Soy Fele Pastor. Comencé en esto con Luis Aravilla. Tras él, Luis María Ferrandez, Gregorio Arroyo, incluso he tenido el placer de trabajar con ales de la iglesia, José Luis Garci o Rindy Scott. Pero este camino, como tantos otros, está lleno de obstáculos. ¿Sí? ¿Qué queréis de mí? ¡Hijos de puta! Casa rural seguro, dígame. ¿Habéis dicho casa rural seguro? No, 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 no. De los golpes también se aprende. ¡Alto policía detenido! ¡Ya está bien joder! ¿Dónde está el dinero coño? Eso digo yo. ¿Dónde está el dinero? Representantes, directores de casting, yuhu. Dos reformatorios, robo de coches, allanamiento, altercado con un agente de la ley. ¿Sí? Te caen seis meses, pero no vas a la cárcel por entrar en un programa de reinserción. ¿Le prometiste al juez ser un jardinero bueno? A veces puedes controlar la situación. Pero otras veces... ...sientes miedo. Sobre todo a final de mes. Incluso te dan ganas de dejarlo todo. La comisión, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de esta resolución, deberá ratificar por escrito su solicitud de prueba ya formulada. Eso es. Pero siempre llega un nuevo proyecto ilusionante. Y piensas... Este es el bueno. ¿Me ayudas, por favor? Gracias por nada. Y sigues en la lucha. Como soldado he reñido en muchos lances, y he batallado a las órdenes de varios señores, y también a las órdenes de su majestad don Pedro, rey de Aragón. Pero vuelve otra vez la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Y miras arriba. Miras abajo. Y te dan ganas de salir corriendo. Siempre en busca del mismo sueño. De alguna recompensa justa. Soy Francesc Antó, Atalaya del Pined. Tengo que ver a Señor Justicia. ¡Soy Francesc Antó, Atalaya del Pined! ¡Tengo que ver a Señor Justicia! ¡Tengo que ver a Señor Justicia! ¡Soy la suerte, Señor Justicia! Luego, por señalía, decide si lo cuentan los demás o si estoy loco. Pues sí, debo estar loco porque lo sigo intentando. Los castellanos parecían estar en todas partes y no se acosaban mucho. ¡Santa María, Madre de Dios, protégeme! ¡Santa María, Madre de Dios, protégeme! ¡Dispárenme! Drama, comedia... Cuando no llegan las oportunidades, te las inventas. ¿Tienes todo? Todo. Venga, tira. Pues vaya adelante, ¿no? Soy el inspector Galvez y ella es la sargento Globo. ¿Alfonso Jiménez? Sí, soy yo. Ayer encontramos su cartera tirada en la calle porque es todo suyo, ¿verdad? Bueno, yo muchas gracias. ¿No lo denunció? Ni siquiera me di cuenta que la había perdido. O sea, que no sé dónde la extravió. Si me caería, se me caería al saltar. Lo hacemos esta noche. Esta noche de ahí fue un polpaco. Perfecto. Ojo está el puto. ¿Qué hacemos? Ojo está el puto. Me vais a matar. ¡Tocó trago! ¡Ojo está el puto! ¿Qué pasó? Está acabando el partido. ¡Venga, brincao! ¡No, brincao! Me echamos brincao. Después de haber encontrado la pasta. ¡Vamos a meterle una, viejo! ¡Vamos a meterle una, viejo! ¡Vamos a meterle una, viejo! ¡Esto es coca, tío! ¡Coca y de la buena! ¡Venga, brincao! ¡Venga, coca! ¡Vamos a meterle una, viejo! El óxido de carbono, amoníaco... Eso le va a matar. La subida del IVA, el whisky de garrafón, levantarme temprano... Y tus consejitos y no te callas. Vamos, cerebrito. ¿Cómo conociste al jardinero? Monta la cola. ¡Eh! No, si te parece, me levanto. Hago la casa, la comida, me llevo a la niña. ¿Y tú qué? Igual que el otro día con tu madre. Yo tengo la culpa de todo. Pues sí, no aprendes. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ale! ¡Ale! Ni se te ocurra parar, Luis. ¡Para! ¡Para! ¡Hijo de...! Pues no, no voy a parar. Hoy sé que sólo los pequeños detalles pueden cambiarse. que tengo una nueva oportunidad que probablemente volverá a escapar como agua que corre entre mis dedos, sin poder hacer nada por atraparla. Por eso, sé con certeza que tú y yo no somos tan distintos. Y tú... Lo sabes. Bueno, esto es lo que hago. Si me necesitas, llámame. Bien. 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 Les vamos a ver. Bien. Bien. Y cuestiones. También tenemos muchos ... Niñas.